Pero, pero ¿dónde estoy? Es París, es Viena, es un hotel. No, es una película. Una película. No, es un teatro y con público. Y tú, ¿tú quién eres? Anaquí, ¿has despertado? Estás en la cárcel de las Alcrucidas. Y yo soy Inmaica, su humilde director. Una reja, una cárcel.